... Exigimos al gobierno de la ciudad la limpieza y el dragado del arroyo medrano. Es una obra simplemente de mantenimiento con la cual se estaría resolviendo este problema que estamos sufriendo y es la causal del problema de las inundaciones, de que ha habido 8 muertos, de que se inunden 200 manzanas con un promedio de un metro y medio de agua. Ustedes comprenderán de esta forma no se puede continuar viviendo. Estamos necesitando que esta gente, que el pueblo vota y elige para que trabajen, para que velen por nuestro bienestar, por nuestra calidad de vida, se pongan a trabajar. Lo único que recibimos como respuesta de esta gente es un estado de soberbia, de desprecio por todos nosotros que no tienen nombre. No se puede continuar así. Están sumidos en un silencio total, ignorando o ignorándonos del problema que estamos padeciendo. ¿Para qué queremos políticos en estas condiciones? ¿Para qué los queremos? Tienen que tomar medidas. Macri en vez de hacer tanto para las bicicletas y eso, ¿qué haga para que no nos inundemos? Porque los impuestos los cobran bien. Yo pagué por año en mi casa 5.000 y pico de pesos, todo el año de impuestos. Y llego y tuve que tirar todos los muebles. Se va a repetir. Si no, el gobierno no hace nada. Si no toman otras medidas, ¿para qué pagamos los impuestos tan caros? No hay respuestas, nadie salió de la municipalidad a mostrar un estudio hídrico, decir qué es lo que pasó. A nosotros nos llama poderosamente la atención que en menos de 5 minutos se inundó la zona y el agua vino del lado de donde está el dot hacia acá. Vamos a seguir acá hasta que alguien de la municipalidad venga y dé la cara y diga, bueno, la solución es esto. Si nosotros tuviéramos la solución y podríamos bajar con nuestras manos y palas a limpiar el arroyo, lo haríamos, pero no podemos. Que nos den un subsidio realmente, disculpame, no me interesa, me interesa que destapen el arroyo, así de simple. Entonces no nos tenemos que movilizar y morirnos de frío acá. El arroyo está por debajo, entonces no se ve. Entonces el gobierno de la ciudad, ¿qué hace? Pone macetas, pone plantitas, porque está por arriba, entonces se ve. Pone macetas.